Música Ya sigunzi maganza nukandu muntubana Muka lumona, unepi lumone Ya sigunzi maganza nukandu muntubana Muka lumona, unepi lumone Ya sigunzi maganza nukandu muntubana Muka lumona, unepi lumone Ya sigunzi maganza nukandu muntubana Muka lumona, unepi lumone Ya sigunzi maganza nukandu muntubana Muka lumona, unepi lumone Chau, 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 chau. Otra mi apicio, bobo, ya la mi amor Ani, nai, nai Ani, nai, mundo Otra mi apicio, bobo, ya la mi amor Otra mi apicio, bobo, ya la mi amor Otra mi apicio, bobo, ya la mi amor Ani, nai, nai Ani, nai, mundo Otra mi apicio, bobo, ya la mi amor O una mía O una mía O una mía Otra mi apicio, se me trajo O una mía Otra mi apicio, me trajo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!